Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis pesos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todo tu despecho Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Hacia la juguetona como quien no quiere la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Másame, con esa boquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quita en manos ya la ropa que así desnuda Te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu malo, my baby Amigos con derechos, tu buen provecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo Como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Vamos a besarnos y que sea nuestro secreto Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro Aunque todo el mundo ya sospeche de lo nuestro